En esta línea de investigación lo que hacemos es desarrollar nuevos nanomateriales y los estudiamos, los caracterizamos, queremos determinar su estructura, su composición química, qué elementos tiene cada material, su morfología a través de los microscopios electrónicos que contamos aquí en la universidad. Podemos estudiar si son partículas de una dimensión, de dos dimensiones, etc. y su tamaño en realidad. Una vez que hemos caracterizado estos materiales, lo que hacemos es evaluar su potencial aplicación como almacenadores de energía. Específicamente trabajo con supercapacitores que son dispositivos que pueden almacenar energía en segundos. Ya tenemos identificados varios materiales con potencial aplicación y lo que estamos haciendo, ya que hemos terminado ese proceso de evaluación de que estos materiales sí funcionan, sí pueden almacenar energía como supercapacitores, estamos desarrollando metodologías de bajo costo para preparar el dispositivo, porque una cosa es tener el material y la otra cosa es tener ya el supercapacitor, tener nuestra pila, porque eso ya requiere diversos componentes. Los materiales más nuevos que hemos publicado recientemente son fosfates de metales de transición. Estamos desarrollando electrodos que pueden servir como biosensores electroquímicos en aplicaciones biomédicas. Esto quiere decir que a través de procesos electroquímicos podemos detectar señales eléctricas directamente provenientes de las células o de los tejidos. Por ejemplo, podemos hacer crecer neuronas en este tipo de electrodos y vamos a poder ver sus señales eléctricas o nosotros estimularlas en condiciones controladas. Esto con el fin de aprender más sobre los procesos celulares de diferentes tejidos, puede ser también tejido cardíaco, tejido muscular, y encontrar formas de poder restaurar su función en cuando estos estén fallando, por alguna razón. Las dos líneas realmente no están tan lejos una de la otra, pareciera que sí, pero si lo pensamos, todo biodispositivo que se quiera diseñar, que se quiera implementar como estos sensores que nos van a estar midiendo, monitoreando nuestra salud en tiempo real y que en un caso dado necesiten liberar una señal para liberar, por ejemplo, un fármaco, una señal eléctrica, requieren de un sistema de almacenamiento de energía que los mantenga encendidos. Entonces aquí es donde entran también los supercapacitores o más específicamente los microsupercapacitores que son dispositivos de almacenamiento de energía miniaturizados. Entonces estos microsupercapacitores van a alimentar a estos biodispositivos y le van a permitir su correcto funcionamiento. Entonces las dos líneas van de la mano y es muy importante porque los problemas de salud no hemos terminado de resolverlos. Estamos saliendo de una pandemia y está claro que no hemos resuelto todos los problemas y que tenemos que seguir, no podemos bajar la guardia, tenemos que estar atentos a las bacterias farmacoresistentes, al cáncer que no lo hemos terminado de derrotar y muchos virus que están surgiendo. No podemos bajar la guardia, entonces estos biodispositivos tienen que desarrollarse lo antes posible. Voy a utilizar una frase de Carl Sagan, él dijo que la ciencia es una luz en la oscuridad y eso es algo con lo que yo vivo. La ciencia nos permite la adquisición de conocimiento, conocimiento en el cual podemos confiar, conocimiento con el cual podemos resolver problemas y conocimiento que también nos va a permitir tener una vida más plena, una mejor calidad de vida. Entonces yo les pido, yo les invito a las nuevas generaciones a involucrarse con sus estudios, a esforzarse al máximo y a entrar en las áreas científicas, en las áreas de ingeniería y de ciencia para resolver problemas. Aquí me informé yo como investigador, realicé una maestría, un doctorado y me enseñaron a hacer investigación y no solo eso, me dieron la oportunidad de cumplir mi sueño. Mi sueño, desde que yo era pequeño, como se les mencionaba, era ser científico, hacer ciencia, ¿no? Y aquí sucedió en la universidad. Y estoy siempre muy agradecido a la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, la Universidad Autónoma de Nuevo León, por esta oportunidad de dejarme cumplir mi sueño y ser feliz cada día, ¿sí? Cada día que uno viene a dar sus clases, cada día que entro al laboratorio, realmente soy una persona feliz porque estoy cumpliendo mi sueño, gracias a la universidad.